¡Aaah! 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 ¡Déme un poquito ahorita tu papá! ¡Déme un chocolate! ¡Me cago en toda! ¡Ya! ¡Está abierta la caja! ¡Aaah! ¡No quiero chocolate! ¡No quiero chocolate! ¡No quiero chocolate! ¡No quiero chocolate! ¡No! ¡No quiero chocolate! ¿Qué pasa? ¡Ah! Eso sí está abierta! ¡No man! ¡Le dije! ¡Le dije! ¡Es una cajita! ¡No sale! ¡Es un celular! ¡O chocolate! ¡No quiero chocolate! ¡No quieren! ¡No! ¡Ya estamos planeando! ¡Verdad! ¡Te pasas! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ven a... ¡No te pases! ¡Changos! Se va a engrasar Mami, ve lo que trae Antes